¿Qué es el Fondo Nacional de Incentivo Docente? Provenían del Estado Nacional. Hace pocos días la Nación anunció que no pagará más el incentivo docente ni el incentivo por conectividad. Esta medida genera una caída en el ingreso salarial de los docentes, tanto de quienes trabajan en la gestión pública como en la gestión privada, de un 8% de sus salarios. Nuevamente, en las crisis se deben determinar prioridades. Y la prioridad es que los docentes no vean reducidos sus salarios por esta medida. Es por eso que en enero el Gobierno de la provincia decidió asumir ese faltante y nuestros docentes no hubieron resignado sus ingresos. Hemos tomado la decisión de crear para los meses de febrero y marzo el Fondo Provincial de Incentivo Docente y seguir cubriendo ese faltante dinero de los sueldos de nuestros maestros con recursos propios provinciales. Los maestros y profesores salviceños, tanto de gestión pública como de gestión privada, seguirán percibiendo esos recursos que dejó de enviar la Nación. Esto significará una erogación presupuestaria mensual no prevista de 500 millones de pesos que hasta diciembre afrontaba la Nación y ahora afronta la provincia.